Estados Unidos cambiará de presidente. ¿Cómo lo afecta a usted si quiere vivir o hacer negocios allí? ¿Cambiarán las relaciones con Colombia? ¿Qué significa este giro político en la potencia más grande del mundo? No deje de ver el cubrimiento, minuto a minuto, de la posesión de Joe Biden a través de quienique.com.